Hoy el Atlético de Madrid está compuesto por Courtois bajo palos, Juanfrancata, Díaz, Godín y Felipe Luis en defensa con Mario Suárez y Gaby en el doble pivote, los costados para Coque y Arda Turán, arriba Radamel Falcao y Diego Costa Bueno pues ahí está el dispositivo táctico, la primera duda será ver si están en línea como en el Bernabéu o si están en ropa Tampoco está Pizzi, posiblemente el hombre más destacado en la ataque del Depor en este arranque de temporada y que no puede jugar el partido porque pertenece al Atleti y dentro del contrato de cesión de Pizzi al Deportivo de la Coruña José Oane y Tiago Pinto están fuera de la convocatoria, así las cosas, este es el equipo que presenta José Luis Oltra con Aranzubía bajo palos, Laure, Roderick Miranda, Pablo Insua y Ayose Díaz en defensa con Bergantinos y Abela de Guilar en el doble pivote, por delante Juan Carlos Valerón, en las alas Bruno Gama y Camuñas, arriba Ricky Entra Camuñas y esa pareja Roderick Insua Agonistas y con el contexto que os hemos dibujado con ese paisaje arranca el partido en el estadio Vicente Calderón, juega una circunstancia que no se había dado en el Atleti en lo que va de campaña y es encadenar dos derrotas consecutivas, una en liga, otra en Europa League Camuñas, dejando para Ricky, Ricky en la frontal, el disparo de Ricky, deficiente, acabó tocando el Cata Díaz directo de Ayose hacia la carrera de Camuñas, se mete por el medio Juan Fran, cediendo de cabeza para Mario Suárez Gabi, envío profundo, ojo que puede ser bueno, Falcao dentro del área, tapado por Insua sigue Falcao, más de Falcao, Falcao continúa en conducción, se lanza al suelo a Ayose, se pide penalti el disparo definitivo a cargo de Coque, se marchó desviado respecto a la portería solo contra el mundo, ha sacado un córner la pondrá dentro del área Juan Carlos Valerón, ahí está el envío del Canario, punto de penalti la ha tenido el Deportivo de La Coruña, la ha tenido el Deportivo en acción anulada por fuera de juego de Abel Aguilar pero con un remate inicial, muy bien orientado, muy bien dirigido y que le ha dado el primer susto de consideración al Atlético de Madrid el remate de su compañero, creo que era Insua el que cabeceaba y también me ha parecido que era Insua el que cabeceaba picado, la pelota iba bien dirigida pero se metía en la trayectoria del esférico Abel Aguilar, la réplica del Atleti, buscando el remate de primeras Coque, lleno de intenciones, envío con el interior de Coque a este lanzamiento de libre directo, favorable al Atlético de Madrid al servicio Coque, la pone Coque con rosca el remate de Diego Costa, se pierde por el costado cabeza Gaby, apoyo en corto de Mario Suárez deja Gaby para Godín, Felipe Luis Felipe para Arda, Arda la pisa, la esconde, se gira ante Laure sigue Arda, Arda para Diego Costa, Diego dentro del área sigue Costa, que recorta, la pone Costa, primer palo intentando el remate, Coque se la queda Dani Aranzubía sale el Depor con Abel Aguilar Camuñas de primeras, Bruno Gama, Ricky error de Ricky, acabó trabándose prácticamente solo, se la queda Godín Godín recorta ante Bergantino, sigue Godín, balón interiores es Coque, la busca Godín de nuevo, el error de Roderick Miranda, acabó rematando Godín, por insistente izquierdo además Arda Diego Costa, quiere cambiar de ritmo, deja atrás a Roderick Miranda, sigue Diego Costa, la pone Costa ha cortado a Yose el desvío defectuoso del Canario, se pierde por la línea de fondo al servicio desde la esquina Jorge Resurrección, la va a poner Coque ahí está el envío de Coque con Rosca segundo palo, sale Aranzubía ¡Gol! del Atlético de Madrid en el 23 gol de Diego Costa servicio con Rosca de Coque al segundo palo, dudó Aranzubía en la salida, se levantó por encima de todos, Diego Costa y el brasileño con un testarazo picado anota el primero del partido es el gol colchonero es el gol de Diego Costa Atlético de Madrid 1 Deportivo de la Coruña 0 sí, creo que hay error de Aranzubía vamos a ver la repetida Diego Costa ha tenido una semana complicada por la agresión en Pelsen por... a ver sí y se la gana a Insuel a Insuel estamos viendo que en acciones por abajo uno contra uno de tener que reaccionar está bastante bien pero por arriba ya van dos en las que Diego Costa le gana le gana fácil al central joven del Deport está mal Aranzubía y está mal Insuel se la queda a Laure no hay falta dice Hernández Hernández Abel Aguilar balón profundo ojo que puede ser buena arranca Bruno Gama se ofrece por el costado Ricky traza la diagonal Bruno sigue Bruno Bruno disparo de Bruno Gama desviado llega rápido con la escoba Alex Bergantiños para asegurar la posesión para su equipo arriba a Yose la baja con el pecho Camuñas ante él Juan Fran que bien lo ha hecho sigue Camuñas Camuñas en cara al Catadillas más de Camuñas Camuñas para Valerón aparece al corte Felipe Luis el balón rebotado le cae a Ricky Ricky controla de forma defectuosa 20-100 muy forzado ojo Valerón al palo al palo Juan Carlos Valerón el remate de cabeza al palo de Juan Carlos Valerón la mejor oportunidad para el Deport ojo que intenta replicar el Atleti no hay fuera de juego arranca Falcao Radamel 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 GOOOOOOOL del Atleti en el 28 Tigre 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 Gol de Radamel Falcao la tuvo el Deport hace nada aún pensando los de Oltra en ese valor escupido por el poste reconstruyó Coque una primera entrega al espacio del Atleti la puso con muchos metros para que arrancara Radamel Falcao y en el mano a mano cuando pisa área y controla orientado ahí nadie le puede parar es el gol del Atleti es el gol de Radamel Falcao García otro Atlético de Madrid 2 Deportivo de la Coruña 0 bueno que buen delantero es Radamel Falcao García porque había tirado un primer desmarque se da cuenta de que no le dan la pelota y caen fuera de juego da unos pasitos hacia atrás se sale y luego vuelve a tirar el desmarque además a la zona de peligro a la zona en la que no ojo con Falcao ojo con Diego Costa ahí la pone Coque van a dar punto de penalti Falcao no remata tampoco la toca Bruno Gama llega al corte Felipe Luis Felipe para Arda ojo con Arda Arda la pone segundo palo consigue despejar Roderick Miranda tercera tentativa para el Atleti buena combinación ese es Coque que la pone fortísima buscando un desvío Turán perseguido por Bruno Gama envío picado Falcao dentro del área no hay fuera de juego ¿en serio? claro, claro claro que hay fuera de juego estaba adelantado Radamel Falcao sospechosamente libre y sospechosamente lejos de los centrales ¿verdad? quiero verlo de nuevo porque no lo tengo claro pero daba la sensación de que sí pues no no, no mira, basta que lo comentemos para que resulte que está habilitado Radamel Falcao tocando con calma sin precipitación el cuadro del Cholo Simeone lucha Falcao ojo al rechazo toque para Diego Costa Diego Diego ha parado Alan Zubia es muy bueno así no la ha metido intenta descontar a balón parado el Depor servicio de Valerón envío cortito rechaza Mario Suárez puede insistir Valerón por la derecha le tapa Arda balón atrás prepara el centro Laure o no prefiere reconstruir apoyándose en el último futbolista de campo que es Ayose Díaz buen envío de Ayose controla Bruno Gama Bruno rodeado de rivales ahora sí Valerón puede meter el centro ahí está el envío de Valerón buscando a Ricky Ricky remate tremendamente complejo de Ricky Roderick Miranda se muestra impreciso ahora el central portugués saca rápido Arda ojo Falcao gool 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 golazo golazo del Tigre latigazo de Radamel Falcao saco rápido con picardía el Atleti servicio desde la banda envío picado se la dejaron ahí como una invitación al golpeo violento a Radamel Falcao toma Descósela rompe la Tigre y de un zarpazo la envío a guardar superando a Daniel Anzubía es el tercero de Atleti repite Radamel Falcao Atlético de Madrid 3 deportivo de la Coruña 0 más listo que nadie más listo que nadie es que es listo y es bueno a la vez saque de banda a favor del Atlético de Madrid el Depor todavía no está volviendo Roderick Miranda y ya le tira el desmarque Radamel Falcao invita a que saquen rápido te lo digo yo 3 segundos 4 como mucho en este instante indica el camino de los vestuarios descanso en el Vicente Calderón 3 a 0 para el Atleti Axel arranca la segunda parte en el estadio Vicente Calderón rueda la pelota da la orden Hernández Hernández ahí está el servicio de Valerón cortito rechaza Arda se la queda Bruno Gama el disparo ha tocado en un defensor y será córner Coque Adrián le acompaña a Juanfran aparece el 20 zona de extremo centro de Juanfran ojo al corte de Insua al suelo Falcao será penalti será penalti es penalti penalti favorable al Atlético de Madrid penalti cometido sobre Radamel Falcao en una concatenación de errores de imprecisiones de la zaga del Deportivo de La Coruña primero fue Insua el que no fue capaz de alejar ese balón al contrario lo dejó muerto dentro del área y después fue Roderick Miranda el que llegó un pelín más tarde que Falcao para acabar llevándose por delante al delantero del Atlético de Madrid si Insua empezó el partido bien pero poco a poco yo creo que se ha ido poniendo nervioso a medida que que cometía errores aquí despeja muy mal deja la pelota muerta y luego es muy aparatoso Roderick Miranda Radamel Falcao tiene algo en mente que es meter tres goles meter un hat-trick seguir sumando seguir engordando unas cifras tremendas las que ya pasea el jugador colombiano en este arranque de temporada 2012-2013 toma aire se concentra focaliza sus esfuerzos en el 4-0 allá va Falcao ¡Lol! del atleti en el 64 hat-trick de Radamel Falcao así ruge así grita así lo festeja así enfatiza la hinchada del calderón su amor por Radamel Falcao con unos números que consiguen romper incluso esa presencia sempiterna de Messi y Cristiano Ronaldo como los dos primeros de la clasificación de goleadores se ha colado en medio el colombiano ¿Lugar a Adrián o no? A ver yo creo que que sí que es una lectura que se plantea Mira Adrián para Arda 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 ¿Para dónde hagan su vida que no vale? Es el gol de Falcao ¡Otra vez! ¡Lol! ¡Tigre, Tigre, 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 Tigre! ¡Cuatro veces Tigre! ¡Cuarto gol de Falcao! Contra demoledora de Atleti envía el espacio en cara a Arda amaga el disparo para vencer a Lanzubía para que se vaya al suelo aguanta el Vasco que palmea el disparo del Turco pero ese balón suspendido en la línea de gol llevaba un nombre y dos apellidos Radamel Falcao García se lanza el Tigre en plancha y el jugador de Santa Marta marca el quinto del Atleti ¡Gol colchonero! ¡Gol de Falcao! ¡Otra vez! Atlético de Madrid 5 Deportivo de la Coruña 0 Tenía yo duda de si la pelota ya estaba dentro o no en el momento en el que cabecea Radamel pero en la repetición la primera era la más buena creo que se ha visto que no había entrado todavía y que es gol de Falcao de ningún modo los partidos me parece que va por ahí su política Es un mensaje al colectivo es un mensaje al grupo Sí, creo que sí creo que sí Si yo no le otorgo mayor importancia a una cosa que a otra no voy a permitir que tú te dosifiques Exacto ¡Ricky! A las manos de Thibaut Courtois Sanción Felipe, Falcao y Gaby Se pone con 15 goles Radamel Falcao en 14 partidos de liga que ha jugado Y espérate que quiere más Falcao dentro del área sigue Falcao se frena ante Roderick más de Falcao Falcao ¡Gol! 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 ¡Del Atleti en el 70! ¡Otro! 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 ¡Quiere más Radamel Falcao! En una actuación memorable marcando su quinto gol de la tarde ¡Es el gol colchonero! ¡Como no! ¡No hace falta que te lo apunte! ¡Es el gol de Falcao! ¡One more time! Atlético de Madrid ¡6! Deportivo de la Coruña 0 Es que baila con ellos Es que Roderick y Suan se hacen diminutos ante la magnitud de Radamel Falcao García Es tan fácil parece tan fácil lo que hace como espera que uno pase de largo espera que el otro se coma el amague Centro con Rosca en el primer palo aparece para despejar Andrés Santos insiste Gaby para el Atleti balón profundo hacia Adrián no hay fuera de juego pisar y así que Adrián recorte de Adrián le pega a Adrián atrapa Daniel Anzubea Sí, muy diferente sin embargo a estos tres que que citas también ¿no? prolífica en el aspecto anotador la jornada número 15 en la liga BBVA encara Salomao sigue Salomao la pone Salomao atrapa tipo Courtois yendo abajo pero en un escenario como este entiendo que que el canario Hernández Hernández diga que este medio minuto pues puede sobrar Sí, sí final del partido del Vicente Calderón Falcao metió 5 y el Atleti 6 festival del futbolista colombiano para la victoria del segundo clasificado de la liga BBVA Atlético de Madrid 6 deportivo de la Coruña 0 Falcao casi casi ni cabe en el grafismo de la cantidad de goles que ha marcado este bárbaro este artista del gol hace 10 años que nadie en la liga española acometía tal proeza de la Coruña ¡Gracias!